¿Te has dado cuenta que la cerveza más refrescante se llama Sol? ¡Qué ironía! Pero bueno, la playa más escandalosa se llama La Paz. Mi amigo el negro se apellida Blanco. Y el más feo se apellida Buen Rostro. La fiesta más prendida se llama Día de Muertos. Y lo que más me refresca en una fiesta se llama Sol. ¡Qué ironía! Refrescante de Sol a Sol. Cerveza a Sol. Evita el exceso.